Gloria a Dios, dice el apóstol Pablo Os he desposado con un solo esposo Para presentaros como una virgen pura a Cristo Dice amén, muy bien Quiero hablar primero sobre la virgen pura Y luego, aunque está primero Tenía pensado hablarle primero de De quien era Pablo De los ministerios Porque el que está formando la esposa de Jesucristo Están aquí ¿Cuántos saben quién es la esposa de Jesucristo? ¿Amén? Ahora novia y próxima a casarse ¿Cuántos saben quién es la novia de Cristo? A ver, levante su mano ¿Cuántos saben quién es? ¿Me quiere decir una o dos características De la novia de Cristo? Pura y santa ¿Qué más? Sin mancha Y sin arruga ¿Qué más? Ahora dígame una característica como esposa ¿Qué pasó? Trabajadora ¿Algo más? Obediencia Amén Mire Ay Jesús La La novia de Cristo hermano Es Lo más No existe Después del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo No existe algo más grande que ella Hermano Santo Dios Es la primera dama del Del Rey del Universo Dice Amén Gloria a Dios La novia de Cristo No es toda la iglesia en sí O más bien sí la verdadera iglesia La verdadera iglesia Lo que es la esencia Gloria a Dios Es la que se va a casar Se va a unir pronto a Jesucristo Dice Amén Es la que va a reinar con Él Por toda la eternidad Amén En el juicio final Así rapidito le digo esto En el juicio final Imagínense que privilegio hermano De la novia La que ahora le está Dice 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 la Biblia en Hebreos Aún no has resistido hasta la sangre Combatiendo contra el pecado Ahora está combatiendo contra el pecado Y no quiere nada de Cualquier mancha Cualquier arruguita que tenga La está quitando Amén Pero en el juicio final Va a estar La esposa La que ahora es novia Amén Y que ya está desposada Va a estar con el esposo Imagínense Va a pasar toda la humanidad Uno por uno Y usted va a estar con Cristo Y usted va a estar con Cristo Viendo como pasan Millones De millones De millones De millones Desde Adán Con calma ¿Verdad? Porque allá no hay tiempo Uno por uno Juzgándose cada uno Por Las grandes filas Juzgándose cada uno Por lo que Por lo que hizo Según está escrito en los libros Dice Se buscará su nombre En el libro de la vida Y se juzgará Por lo que está escrito En los libros Con calma ¿Están aquí? Usted sabe eso ¿verdad? ¿Cuántos saben eso? A ver levante su mano ¿Cuántos saben eso? De la que De la que se salvó usted Aunque usted También va a dar cuentas En el tribunal de Cristo ¿Sabe cuál es la diferencia? ¿Sabe cuál es la diferencia? A ver Véame acá por favor ¿Sabe cuál es la diferencia Entre el que estudió Se preparó Sabía que había examen Y el que no Se preparó ¿Cuántos me quieren decir Cuál es la diferencia? ¿Alguna vez Ustedes Aquí la mayoría Son estudiantes ¿Alguna vez Le tocó a usted Un examen De ya sea De primaria De secundaria O de prepa Donde usted iba Pero bien preparado Y hasta Le ¿Verdad? Tenía inquietud Que me pasen Ya mi examen ¿Alguna vez Le pasó así? No rogando A Dios Que no llegara Al maestro Que me pasen Ya mi hoja Porque iba a usted Como machete De los dos lados Y en cuanto Le entregaron Su hoja Si era escrito Aunque fuera oral Pasa adelante Pum, pum, pum Lo que le preguntaran Si era escrito Hasta con los ojos Cerrados Y aquí está Diez El que no estudió Y no se preparó Rogando a Dios Que siquiera Algo Algo Que pase hoy Que no sea Algún eclipse Algún terremoto Que hasta mañana Hace el examen Y en cuanto Se le pasa Primero lo lee Todo Dice Padre Santo Si es que ya decía Padre Santo Virgen Santísima Oh bendito Santa Claus Yo no sé Quien le pedía No sé Ni una De esta Y empezaba Y empezaba La estirada De cuello Pasame una Y peor Si el maestro Vigilando La diferencia Mire por donde Me estoy yendo Pero es parte De La diferencia Del que se preparó Como dice Corintios 11 Si te examinaras Tú mismo No serías juzgado Si tú te examinaras A ti mismo No serías juzgado Mas siendo juzgado El escastigado Para no ser condenado Mire Mucha gente Que va a pasar Ante el juicio final Usted Usted Como la novia De Cristo ¿Cuántos son La novia de Cristo Aquí próximos A ser esposa? Mire No lo creen Si este es el tema ¿Cuántos son La novia de Cristo Aquí? ¿Sólo así? A ver ¿Cuántos son La novia de Cristo Aquí? ¿Sólo eso? ¡Gloria a Dios! Hermano Mire Por eso A usted se le tiene Que revelar Quien es ¿Cuántos dicen Amén? La novia de Cristo Va a estar Con Cristo Ya como esposa En el juicio final Viendo Cómo se va a juzgar A toda la humanidad ¿Alguna cosa Que no le pueda Dios explicar Y que no le quede Bien claro? Para eso Tiene pastor O apóstol No sé Quien lo cubre Ahí le pregunta Gloria a Dios ¿Están aquí? La Mire La diferencia Del que se preparó Hay gente Mire Mire hermano Santo Dios Ay Jesús Últimamente Está de moda La gente Que se ahorca Y se pega Un tiro Y toma Gramoxón No sé Que toman Esterón Ácido Moriático No sé Que toman Va a matarse Luego Para quitarse La vida El diablo Está matando Usted quiere Vivir más Hay gente Que se quiere Morir Hay gente Que se quita La vida Y piensa Agarra su lazo Ahorita Van a acabar Todos mis problemas Ahora En cuanto Patee yo La silla Acabó Mi problema Saca La gran lengua Dos segundos Después Despierta Del otro lado Y dice ¿Qué? ¿Qué pasó? ¿Quién me salvó? No me morí Del otro lado Le dice Sí Si te moriste Pues estoy vivo Lo que pasa Que nunca quisiste oír Que no todo Termina en la muerte Ay Gracias a Dios Que me salvé No papito Ahorita Empieza Lo mero bueno Entonces No estoy muerto No Y nunca Me voy a morir No Ahorita Te vamos a llevar A donde Vas a pasar Tu eternidad Y está bonito Uh Bonitísimo Está Precioso Está donde Te vamos a llevar Se murieron Hermano En ignorancia Es la diferencia Hermano ¿Cuántos saben Que no todo Termina en la muerte Amén Por eso Por eso procuramos Por eso procuramos Cada Hermano Cada día Que pasa Arreglarnos Para Dios Porque Ya sea Ya sea el arrebatamiento O que te Tocara Morirte Dentro de Poco Tiempo Te vas Encontrar Con Dios Denle un fuerte Aplauso Al Rey Maravilloso Bendito Sea el nombre Del Señor Déjeme terminar Con esto Para empezar Con mi tema Y al nombre De Cristo Cristo vive Mire Quiero enseñarle Esto A todos Los que van A juzgar En el juicio Final Están oyendo Los 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 que no Son salvos Los que no Son salvos Los van A juzgar Desde que Tuvieron Uso De razón Hasta que Se murieron Todo Está escrito En los libros Todo Todo Está sentado ¿Qué día es hoy? ¿Ah? ¿Viernes ¿Qué? ¿Cuánto? Viernes 20 Julio A las 6 de la mañana Tanto 6 1 6 5 6 10 6 15 6 Y media A las 7 Todo Asentado Esto Dijo Todo Todo La humanidad No lo sabe Todo Registrado A las A las 7 De la mañana A las 10 De la mañana A las 11 Todo Y fueron Juzgados Los muertos Por lo que Estaba escrito En los libros Según Sus obras Van a Buscar Su nombre En el libro De la vida Algún Nombre Marcos ¿Qué? Marcos Roblero Rodas Busquenme Marcos Ahí Va a Aparecer En la M Uy Imagínense Cuántos Hay Primero Busquen Si está Por eso Tú tienes Que estar Bien Segur Que tu Nombre Está Escrito En el Libro De la Vida Amén Bien Mire Mire Yo A ver Cuántos Pueden Decir Conmigo Eso Primero Lo voy A decir Yo Yo estoy Completamente Seguro Que soy Salvo Usted También Lo puede Decir Yo Estoy Completamente Seguro Que soy Salvo ¿Sabe Por qué? Porque no Quiero Nada Con el Pecado Nada 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 No sé Usted No sé Usted Pero A mí Ya no Me dejan Ver Nada Y Especialmente Novelas Usted Usted Si es Peliculero Todavía Usted Está En peligro Usted Está En peligro ¿Qué Estás Viendo? Toda La Serie De Rambo Dice Como Es Sábado Mundano Hay Quienes Hasta Películas De Terror Ven Todavía Como Estará Tu Alma Endemoniada Mi Hermanito Hay 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 Todavía Ven Pornografía En su Celular Hermano No Creo Que sea Salvo Todavía Es Difícil Para Mí Es Difícil Que sea Salvo Yo Estoy Completamente Al 100% Seguro Que soy Salvo Mi Vida Es El Señor No Quiero Nada 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 Absolutamente Nada Con el Mundo Nada Gloria a Dios Mis Ojos Son Para El Señor Mis Oídos Son Para Mi Vida Mi Corazón Lo Que Piensa Lo Que Sientes Debe Ser Para El Señor Bendito Sea El Nombre Del Señor Mira El Privilegio De la De la Novia Que Desposada Que dentro De poco Va a ser Esposa Y déjame decirlo Que ya Falta poco Y de una vez le digo Esto Usted lo Debe De saber La Esposa De Cristo Está Compuesta De Muertos Que van A Resucitar Y Lo Mejor De Los Vivos Está Compuesta La Esposa De Cristo Por Eso Yo Ahí Mis Notas Que Tengo Que No Las Estoy Leyendo Pues Se Las Voy A Decir Aquí La Novia De Cristo Porque Dice Ahí Dos A ver Lea Cómo Dice Aleluya Dice 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 La Novia De Cristo Es Es Virgen Pura Amén Oiga Esto Es Una Virgen Apartada Solo Para Dios Amén La Novia De Cristo Es una virgen apartada Solo para Dios Para nadie más Y si no vive así Quien sabe si sea novia de Cristo Por eso yo creo en el verdadero arrepentimiento Hay gente que no le gusta mi testimonio Hay gente que me lo ha tirado mi testimonio Por ahí hay una que le quise compartir Mi testimonio Pero usted dice Usted ya venía predestinado Como diciendo yo no Porque yo les he dicho que a los tres meses Yo ya predicaba A los seis meses ya tendía un campo Y al año me llamó Dios a tiempo completo La gente que ya tiene un año Y no sabe nada No está arrepentido hermano Si aquí en dos meses creces Pero Tremendo En dos, tres meses Ya tiene que estar predicando Ya tiene que estar evangelizando Ya tiene que conocer la Biblia ¿Cuáles son los libros de la Biblia? Genes, sexo, levitico, no me lo sé Jueces Y Todos En un mes Es más si te lo propones hoy Esta noche te los aprendes Yo me los aprendí en media hora Y nunca se me olvidaron ¿Cuántos libros tiene la Biblia En el Antiguo Testamento? ¿Cuántos tienen nuevos? Eso te lo tiene que prestar en un mes Es que no me tienen paciencia Estoy tiernito ¿Cuál es tu tiernito? Ocho años Ay, estás viejísimo Mano Es un abuelo ya Todo Dios Yo he visto Hermano Dios me ha permitido formar gente a mi lado Que en poco tiempo ya son pastores Y no uno, montón Varios Porque eso, eso, eso Hermano Eso es, ese es el legado Es ese legado que nos transmitieron ¿Quién se puede quejar ahora? Hermano ¿Quién de los pastores puede llorar ahora? Que lo mandan a una obrita de 10 personas Y levanta sus 100 pesitos de ofrenda Y A veces cuando hay cambios Por mucho que lleve Va llena la camioneta Y nuestro apóstol cuando empezó Sin iglesia Su mesa ¿Cómo está ese asunto? ¿Alguien se lo sabe de memoria? Más que yo Una reja de tomate era su mesa Tenía dos mudadas Una lavaba y la otra se ponía Y así la conoció A la hermana Yoyi Y así la conoció Ella a él ¿Quién se puede? ¿Qué pastor se puede quejar ahora? Nos dejaron un legado De que si se puede Por eso aquí hermano Aquí a nosotros no se nos permitía Regresar derrotado De ninguna iglesia Ni se nos permite todavía Si dicho sea de paso Con el paso del tiempo Pastor que Perdone que se lo adelante Pastor que solo problemas Ande dando con el paso del tiempo Pues se tiene que dedicar A vender a ver qué Porque no se le va a permitir ¿Qué es eso de qué problema aquí? ¿Y problema aquí? ¿Y problema aquí? Yo creo que ni cristiano es Habría que investigar Si realmente es cristiano Habría que preguntarle a su esposa Porque hay esposas Que le pegan a la mujer todavía Están aquí ¿Qué serio lo miro? Aleluya Tiene un fuerte aplauso A su rey maravilloso Gloria a Dios Gloria a Dios El que realmente se arrepiente hermano Crece rápido Amén El que realmente le entrega Su vida al Señor Aleluya Mire, mire Apartado Virgen pura Hoy Mire, mire hermano amado No sé usted Gloria a Dios Que hermoso es vivir así Gloria a Dios ¿Cuántos irían con el Señor hoy Si dijera Si él dijera Vámonos Santo Dios A ver ¿Cuántos irían hoy Si él dijera Hoy? Vámonos ¿Ya está arreglado? Me estoy arreglando Que se quedara Lo que se tenga que dar Dice amén Casa Vacas Lo que haya Lo que haya Virgen Mire, virgen pura Esperando a Cristo Esa es la novia de Cristo Dice amén Virgen pura Esperando a Cristo Esperándolo Están aquí Gloria a Dios Yo creo en eso Hermano Yo creo en eso Por eso la importancia Del ministerio Porque dice Pablo Se pone él Como el que está formando La iglesia Es el Espíritu Santo Pero usa Verdaderos ministerios Se pone él Dice Yo ser esposado En otra parte Dice de Gálatas Dice Dice sufro dolores De parto Hasta que la imagen De Cristo Sea formada En ustedes Que importante Son los verdaderos Ministerios Dice amén Gloria a Dios Y en esta iglesia Hay verdadero Ministerio Óigame En esta iglesia Hay verdaderos Ministerios No falsos Y en esta iglesia Se cela Por la doctrina Y se vela Por la iglesia Y óigame Y el que anda mal Va a salir a la luz Lo que se esté haciendo mal Va a Usted tranquilo Usted tranquilo Va a salir a la luz Va a salir a la luz Porque en esta iglesia No se está jugando Al cristiano En esta iglesia No se está jugando Al cristiano No somos un montón De falsos Hipócritas No hermano No Hay verdadero Ministerio En esta iglesia Aleluya Aquí el diablo Respeta Aquí las potestades Se sujetan En el nombre De Jesús Aquí hermano Los pastores No le tienen miedo A ningún brujo A ningún demonio Y yo no me Yo no reto Al diablo No me gusta retarlo Hay pastores Que lo retan No me gusta retarlo No Cuando hay guerra espiritual Aleluya No se le tiembla Al diablo Hermano Sea el demonio Que sea Se llame Como se llame No se le tiene miedo No se le tiene miedo Porque no estamos jugando Hay verdadero ministerio Hay verdaderos siervos Hay verdaderos ministros Alabanza Alabanza ungida Alabanza verdadera Por eso cuando vienen A visitarnos Algunos de fuera Se enamoran De esta novia Aleluya Dicho sea Dicho sea de paso A usted no le llegó Un boletín Diciendo Va a venir Fulano De tal Y vino a ver Un hombre No, no, no Usted no vino A ver un hombre Ni vino a ver Una mujer A usted A usted se le ha enseñado A venir a glorificar Y engrandecer El nombre del Cristo Maravilloso Gloria a Dios Gloria a Dios Gloria a Dios Aleluya Por eso nosotros Hermano Nosotros Mire Oír A un verdadero Consejero No siempre oyes Lo que quieres oír Que conoce a Dios Hermano Aleluya Yo creo que si hoy Te rindes a Él Él te llena Él te perdona Él te limpia Él te santifica Hermano Aleluya Él Hermano Él te da paz A veces Andas buscando La paz En un hombre Gloria a Dios Dios Gloria a Dios Bendito sea Mi Padre Del alma Que me enseñó La verdadera doctrina Amén Bendito sea Mi Padre del alma Y yo no acostumbro Usar la palabra Difunto Perdóneme De mi boca No sale esa palabra Aunque es bíblica Yo no la uso Porque para mí Está vivo Está vivo En el paraíso Esa palabra Yo no la uso Aleluya Me enseñaron A depender De Dios Y hermano Y hermano Y bienvenido Van a venir Muchos invitados De fuera Prepárese Van a venir Muchos invitados A predicarnos A compartirnos La palabra Como invitados Prepárese Aleluya Aleluya De diferentes lugares Van a venir Pero esta iglesia No depende De ningún hombre Es más Nuestro mismo Apóstol Nos exhortaba Y nos decía No dependan De mí Esta iglesia Tiene un sello Esta iglesia Tiene un sello Él siempre Nos exhortaba Cuando yo Ya no esté Ustedes van a seguir Buscando a Dios Ustedes van a seguir En victoria Aleluya Porque se nos enseñó A depender De Cristo Jesús Aleluya Se nos enseñó Hermano Quien es el dueño De nuestra vida Por eso Por eso Vivimos así Amén Somos Esa Virgen Pura Aleluya ¿Sabe qué le pasa A la Virgen Mientras más En lo que En lo que viene El novio Aleluya Ya está vestida Dice amén La novia Ya está vestida En lo que viene Solo se está dando Los ministros Como Dicho se le pasa Hermano Ya sabe Que yo Cuando tengo Algo que decir Lo suelto Cuántas Bodas He visto Yo Que contratan De esos Usted me entiende ¿Verdad? Y ahí están Alistando A una cristiana Un endemoniado Solo porque Sabe Pues mejor Contrata a uno Que sepa menos Pero un hijo De Dios Y hasta Adornar Templo Los llevan Poniendo Sus manotas Cochinas La novia Está ahí Firme Y los ministros Ministros No de esos De esos Dicho ya de paso Usted tiene problema De eso Usted es hombre Usted es hombre Apárese Ahorita Le echamos Fuera Ese demonio O lo sacamos Con oración O lo sacamos A sin chazos Pero de que lo sacamos Lo sacamos Ya solo falta Que la mamá Le compre Su bolsita Bueno Dejemos eso ahí Porque eso Si le gusta A usted Ahí está La novia Firme Y los ministros Arreglándola Aquí hay una manchita Julio Todo el mes De julio Aquí hay una ruguita Con la palabra Aquí hay una manchita Te falta Tus polvitos Así está la novia Así está la novia Vestida Con el cual Me pasa el tiempo Se arregla más Agosto Más arregladita ¿Cómo estoy? Ah Una boleadita Tus zapatillas No se volean Las zapatillas Ah perdón Amén Nada de que Hermano Eluvia Nada de que En julio Dice que es novia Y en diciembre Se fue al mundo La novia De Cristo Anda tomando Por allá Que chulo No eres Novia de Cristo La novia De Cristo Es una virgen Pura Que está Esperando A su amado Cuando dicen Amén Gloria a Dios Gloria a Dios La novia La novia De Cristo Mientras Mientras más Terremotos Anuncian Y que la falla De San Andrés Y de San No sé quién Huracanes Venga Lo que venga Amén Más cerca Está la venida Del amado Gloria a Dios Que tiemblen Que tiemblen Los que no Conocen A Dios Porque al que Ama al Señor Todo Todo le sirve Para adelante Todo le ayuda Para bien Amén Como dice Versículo 3 Por favor A ver Léalo en su Biblia O en su pantalla El 4 El 4 Aleluya Estás desposado Eres una virgen Pero decía El ministro Al que Al que El Espíritu Santo Estaba usando Como Como nos está usando A nosotros ahora Decía el ministro Pero temo Temo que como La serpiente Que es astuta Que el Señor La reprenda Temo que La serpiente Que así como La serpiente Con su astucia Engañó a Eva De alguna manera Sus sentidos Que dice Sean que Extraviados De que Viene conmigo Extraviado Otra vez Extraviado Ahora Extraviado De que De la Sincera Fidelidad Dice Amén De la Sincera Fidelidad Hoy Nosotros Tenemos Una Sincera Fidelidad A Cristo Amén No Queremos Nada Con el Mundo Nada Con el Pecado Amén Nada Nada Que nos Extravíe Un Extraviado Dicho Ya de paso Hermano Un Extraviado Es el Que perdió El rumbo Un Extraviado Es el Que no Sabe A dónde Ir Está Perdido No Sabe Dónde Está Para Dónde Agarrar Se Extravió Se Extravió A saber En qué Tiempo Lo Confundió El Enemigo A saber En qué Tiempo Lo Engañaron Algo Algo Usó La serpiente Algo Usó La serpiente Alguien Usó La serpiente Para Extraviarlo De esa Sincera Fidelidad Que tuvo Un día Estaba Esperando Ya Al Señor Aleluya Bendito Sea el Nombre Del Señor Cristo Vive Estaba Esperando Ya Al Señor Y ahora Algo Hay en su Corazón Hay Algo Algo Hay En su Mente Algo Está Pasando En Él Que va A la Iglesia Hasta Privilegio Tiene Pero Ya No Está Esperando Al amado Ya No Vive Así Como Debe De Vivir Está Más Afanado En El Mundo Está Más Afanado En Los Negocios Está Más Enredado En El Pecado A Alguien Dicho Sea De paso Varón Tú Que te Crees Medio Chulo El Enemigo Va A Usar Lo Que Sea Y También Mujeres Para Engañarte Pero No Porque Estés Muy Chulo Sino Porque Quiere Quitarte Lo Más Hermoso Que Tienes Que Es Tu Sinceridad A Cristo Gloria a Dios Lo Mismo Tu Mujer Jovencita Por Eso Por Eso Por Eso Gloria Dios Gloria a Dios Por Eso Las Jovencitas No Deben Estar Desesperadas Por Casarse No Con El Señor Si Gloria Dios Con El Señor Si Apartadas Para Dios Porque Si Algunas Andan Inquietas A veces Se Les Adelanta El Enemigo Y Les Manda Uno Que No Era Parece Que Era Pero No Era Parece Que Ese Era Pero No Era Debe Tener Mucha Hermano Estar Muy Pendiente Lo Dios Si En El Mundo Dicen Más Vale Solo Que Mal Acompañado Todo Dios Pendiente Pendiente Y Yo Quiero Terminar En Galatas Capítulo Uno Mientras Viene El Hermano Del Teclado El Grupo De Alabanza Y Los Hermanos Apóstoles Si Me Hace Favor De Venir Por Favor Los Que Estén Aquí Quiero Llamarlos A Todos Galatas Capítulo Uno Versículo Seis Creo Que Es Versículo Seis Lo Tiene Como Dice Léalo Fuerte Por Favor Amén Versículo Que Sigue Versículo Versículo Sigue Versículo Nueve Mire Hermano Mire Óyame Novia De Cristo Lo Más Importante En Universo Santo Dios Usted Lo Más Importante En Universo La Novia De Cristo Hermano La Esposa De Jesucristo La Que Va Reinar Gobernar Lo Mejor De Lo Mejor Mire Nosotros Los Ministros Óigame Por favor Aprenda Esto Aprenda Esto Nosotros Los Ministros Que El Espíritu Santo Está Usando Para Para Preparar A esa Novia Me Están Oyendo Escúcheme Nosotros Los Ministros Que El Espíritu Santo Está Usando Para Preparar A esa Novia Tenemos Que Tener La Dignidad La Capacidad La Honradez La Honradez De Decir Lo Que Dijo Pablo Pablo Dijo Yo El Señor Me Ha Usado A Mi Para Darles El Evangelio Este Es El Evangelio De Cristo Aprenda Lo Dijo Pablo Esta Es La Doctrina Este Es El Evangelio En Esto Van A Creer Y Dice Si Algún Día Están Aquí Y Dice Pablo Si Algún Día Óigame Óigame Que Dignidad De Hombre Si Algún Día Yo Mismo Yo Mismo Les Quiero Cambiar Lo Que Un Día Les Enseñé Sea Yo Maldito Eso Quisiera Natema Ni A Mí Mismo Me Crian Si Les Quiero Cambiar La Verdad De La Biblia Que Dignidad De Hombre Oigan Bien Lo Que Les Estoy Enseñando Si El Enemigo Un Día Me Engaña A mí No Se Dejen Engañar Ustedes Ni Por Mí Mismo Ni Por Un Ángel Ustedes Deben De Saber Bien Lo Que Han Aprendido Tienen Que Tenerlo En La Sangre En El Espíritu En Las Venas En Los Huesos Lo Que Han Aprendido Y Ningún Hombre Se Los Va A Cambiar Se Llame Como Se Llame Se Llame Como Se Llame Eluya Importante Que la Novia De Cristo Sea Inteligente Vivo Sepa Lo Que Está Aprendiendo Me Mejor Que Lo Mejor No Se Dejaron Engañar Por Jeremías Eluya 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 Póngase De pie En esta Hora Hermano Novia De Cristo Novia De Cristo Levante Su Voz Novia De Cristo Véngase Vamos A Bendecirlos Los Más Que Puedan Entrar Aquí Véngase 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 Tráigase A su Familia Vamos A orar Por usted Juntamente Con Mis Hermanos Véngase Acérquese Porque Vienen Muchos Aleluya Prepare Su Espíritu Va Haber Una Administración Gloriosa Véngase Aunque No Entre Aleluya Véngase Novia De Cristo Lo Más Glorioso Que Hay En El Universo La Obra Del Espíritu Santo Usted Es La Obra Del Espíritu Santo Aleluya Véngase Pueblo Véngase Pueblo Yo Invité A Los Apóstoles No Se Si Me Escucharon Invité A todos Que Vinieran Aquí Arriba Aleluya Hoy Dios Está Enviando Un Espíritu De Santidad Un Espíritu De Purificación Un Espíritu De Limpieza Para 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 Preparar A La Novia A La Virgen Santo Vamos 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 Dígale Señor Aquí Estoy Aquí Estoy Yo Yo Soy Esa Novia Yo Quiero Ser Esa Virgen Esa Virgen Pura Esa Virgen Santa Esa Virgen Preparada Para El Encuentro Con El Amado Vamos Dígaselo 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 Pídaselo Con Todo Su Corazón Oh Santo 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 Su Palabra Dice Sed Santos Porque Yo Soy Santo En Toda Vuestra Manera De Vivir Sed Santos Porque Yo Soy Santo El Novio Es Santo El Amado Es Santo El Esposo Es Santo Por Lo Tanto La Novia Tiene Que Ser Santa El Novio Es Puro Así También La Novia Debe De Ser Pura Santo Vamos Levanten Sus Manos Levanten Su Voz Levanten Su Voz Aquí Está Aquí Está El Espíritu Santo Aquí Está El Espíritu Santo Hoy El Señor Te Va Limpiar Hoy El Señor Te Va Purificar Hoy El Señor Va A Quitar Tu Mancha Santo 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 Dios Le Está Concediendo A La Novia Que Se Vista Del Hido 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 Se está poniendo una vestidura de gala, una vestidura de fiesta, una vestidura santa. Vamos, vamos. Vamos, examinémonos, es tiempo de examinarnos. Rebeca tuvo un encuentro en el pozo. Con el hombre de las señales. Pero lo llevó a su casa. Y ahí la conquistó para el amado. Podemos tener una relación pública con Dios. Pero necesario es una relación íntima en lo secreto. Donde solo tú y Dios. Nadie más. Eres tú esa casa. ¿Cómo está la casa? ¿Cuánto le podemos decir esta noche? Enséñame a ver lo que yo no veo. Muéstrame. Revelame cómo está mi condición espiritual. Porque yo quiero prepararme. Te han desposado. Ya tienes las arras del Espíritu. Tu amado te cela. El amado nos cela con celos santo. Cuánto levantamos nuestras manos y le decimos examiname. Examíname. Vamos, vamos. Comenzando con los ministros. Los que servimos las mesas. El Señor nos libre. Que en aquel día se nos diga. Tequel, tequel. Meneuparsin. Pesado fuiste en balanza. Y has sido hallado falto. Es mejor ahora. Es mejor ahora. Voluntariamente. Venir al Señor. Y decirle. Arranca de mi ser. Todo aquello. Que no sea tuyo. Arranca de mi mente. Todo aquello. Que tú no sembraste. ¿Qué será aquello? Que el Señor. No aprueba. ¿Qué será aquello? Que está ahí escondido. Que el Señor. Rechaza y abomina. Ahora le podemos decir. Limpia la casa. Limpia la casa. Hay quien necesita ordenar la casa. Esta noche. Es el momento de ordenar la casa. Esta es la noche. De que el Señor. Limpie. Oh Dios. Envía esa agua. Que saca toda la inmundicia. Envía esa agua. Señor. En esta casa. Hayan manantiales. De agua viva. De agua limpia. Oh que traiga sanidad. Que traiga pureza. En el nombre de Jesús. Señor. Señor. Oh Dios. Todo poderoso. Sea limpio. Comenzando. Desde los ministros. Las ayudas ministeriales. Padre celestial. Oh. Sobre las cabezas de los hogares. Padre celestial. Trae limpieza. Trae limpieza. Trae limpieza. Es necesario que nos preparemos. ¿Dónde están esos hombres? ¿Dónde están esas mujeres? Que disponemos nuestro corazón. Para hacer la parte. Que nos corresponde. Oh Dios. Oh Dios. Oh Dios. Esto es voluntario. El Señor quiere tomarte en cuenta a ti. ¿Cuánto le podemos decir Señor? Voy a hacer mi parte en mi casa. Voy a hacer mi parte con mi familia. ¿Sabes qué hizo el Padre? Dijo preguntémosle a la joven. Si quiere ir. Y le preguntaron a Rebeca. ¿Quieres irte con él? Y ella dijo. Sí. Iré. Le pregunto a usted esta noche. ¿Quieres irte con el amado? ¿Dónde están esos hombres? Que le decimos. Yo quiero ir con él. ¿Dónde están esas mujeres? ¿Cuánto le podemos decir esta noche? Yo me quiero ir con él. Vamos. ¿Dónde están esos hombres? ¿Dónde está esa juventud? ¿Dónde están esos varones? Que esta noche. Pueden decirle. Yo me quiero ir con él. Y voy a prepararme. Voy a prepararme. Voy a selar mi vida. Voy a selar mi espíritu. Voy a selar mi alma. Y voy a selar este cuerpo. Voy a hacer la parte que me corresponde. Señor. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Permítame hacer una oración. Cuando el Señor envía una palabra. Como esta noche. El Señor también envía un espíritu de arrepentimiento. Porque tú evalúas tu vida y dices. No he vivido rectamente. No he estado haciendo las cosas correctas. He estado llevando una doble vida. Y el Señor no quiere almas adúlteras. Él quiere tu alma completamente entregada a Él. Por eso esta noche. Aquellos que necesitan arrepentirse. ¿Sabe qué quiere decir arrepentimiento? Cambio de mentalidad. ¿Dónde están aquellos que esta noche pueden decir. Yo me quiero ir con Él. Yo voy a cambiar mi manera de pensar. Voy a dejar de hacer lo que estaba haciendo. Voy a apartarme de ese camino equivocado. Voy a dejar esa mala amistad. Que no me deja nada bueno. ¿Quién tiene el deseo de arrepentirse esta noche? ¿Quién tiene el deseo de cambiar su manera de pensar? Tú no te pases de vivo. No juegues con Dios. Con fuego no se juega. Vas a salir quemado. Esta noche. El Señor quiere ver corazones arrepentidos. ¿Dónde están esos hombres, esas mujeres? ¿Sabes qué? En la juventud se cometen los peores errores. Porque muchas veces no hemos tenido un verdadero arrepentimiento. Permítenos orar por usted esta noche. Quizás estás ahí en tu lugar. Diciendo. Yo me quiero ir con Él. Pero no he vivido correctamente. Yo quiero irme con Él. Pero esta vida no es agradable delante de sus ojos. ¿Quién esta noche tiene el deseo de arrepentirse? Y pregunto con todo su corazón. Levante su mano para que oremos juntos. Toda aquella persona que necesite un verdadero arrepentimiento. Porque reconoce que le ha fallado al Señor. Puedes decirle conmigo esta noche. Jesús. Jesús. Vamos. Jesús. Perdóname. Porque me aparté. De la sincera. Fidelidad a ti. Te he sido infiel. Me he corrompido. Manché mis vestiduras. Perdóname. Vamos. Vamos. Hable con Él. Dile perdóname. Alguien puede decirle esta noche. Límpiame. 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 Tu sangre preciosa. Me limpie de todo pecado. Oh. Mis vestiduras. Una vez más. Sean limpias. Lávame. Lávame más y más. Y seré limpio. No apartes de mí. Tu santo espíritu. No me eches. De delante de tu presencia. Porque he pecado contra ti. Pero hoy. Me arrepiento. Hoy. Vuelvo a ti. Hoy. Vuelvo a ti. Vuelvo a ti. No me eches. Dale lugar al Espíritu de Dios Hable sus lenguas Hable sus lenguas Hable sus lenguas Si habías dejado Si habías conquistado Al Espíritu de Dios Hable sus lenguas ahora Hable sus lenguas ahora Llena 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 tu cántaro Llena tu cántaro Llena tu cántaro Llena tu cántaro Hable sus lenguas Hable sus lenguas Hable sus lenguas Hable sus lenguas Y hace en mí ¡Gracias!